Buenas tardes, bueno, vamos a dar inicio al concierto de hoy, de la quinta jornada musical, semana musical, que se enmarca dentro del 21 Encuentro Internacional de Jóvenes Músicos de Viña del Barco. Antes de dar comienzo a este concierto, quisiera solicitarles que apaguen sus celulares y, como es nuestra costumbre, vamos a agradecer a las personas que nos apoyan, la parroquia de Muñaca, la parroquia de Cora del Carmeño, el Templo Municipal de Limpué, Jardín Botánico, Diego Mercurio, Power Solutions, José López, Fundación Jóvenes Músicos de Comparación de Vida del Mar, el Colegio de Buencarga, que es la sede del Encuentro Internacional y su grupo de cultivo también, y la radio y la Universidad Técnica Federico Santa María, donde se da la clausura de este encuentro. Para los que no saben, este encuentro, esta jornada musical nació porque las delegaciones que vivían, que se juntaban en el encuentro, necesitaban mostrar su trabajo. Y entonces decidimos hacer estas jornadas, que eran por la tarde-noche, invitando a los elementos que participan en el encuentro. Para hoy, tenemos la Academia de Buenos Aires Músicos, que tengo el placer dirigir como dueños de casa. A posterior, vendrá la orquesta de los amigos de Florianópolis, Brasil, que han recorrido 3.000 kilómetros para estar aquí con ustedes, con nosotros, durante 21 años, y que dirige el profesor y maestro Carlos Alberto Vieira. Y finalmente, nos acompañará la orquesta de Cámara Viña del Mar, que también tengo el placer dirigir. Hoy día es un día especial porque hace un año atrás, exactamente en esta fecha, yo dije que nos íbamos a transformar en una fundación. Y si ustedes observan a vuestra derecha, por la derecha, tenemos la consolidación de lo que es nuestra fundación, la cual estamos comenzando, y que nos dará la posibilidad de financiar proyectos sociales, el encuentro internacional, viajes a nuestros amigos y donde nuestros amigos, y un fin de actividades culturales que hemos llevado a cabo durante más de 20 años. Así que es la primera vez que me refiero a esto como una institución ya constituida. Así que me gustaría que vendiéramos un aplauso a eso porque no sabemos dónde comienza. O sea, sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde va a terminar. Así que un aplauso para la fundación. Quedará apoyo a muchos jóvenes, como los que están acá, y niños, no solamente en Chile, sino que también en Brasil. Y, quizá, si pensamos en 100 años más o 200 años más, en el resto del mundo. ¿Por qué no? Bueno, vamos a comenzar entonces, con lo que realmente, lo más importante que es la música, es la alegría del espíritu, con esta ofiesta de jóvenes, muchos no superan a los 18 años, yo diría que muy pocos. Y, como es música en vivo, son jóvenes, si se escucha algún tipo de falla es porque es producto de su imaginación. Así es que, un aplauso que es un aplauso para la fundación. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!